Parece que este señor tiene cara dura, porque la verdad, ¿dónde están los progresos que se han hecho en el fútbol de Perú? ¿Dónde están los progresos? No hay, no existen. Él está trabajando a su manera. Y el doctor Noriega, con quien tuve oportunidad de conversar telefónicamente hace dos días, decía, es un dictador, y es verdad, es un madurito, dijo él. Y es la verdad, él maneja a su antojo. Ahora, tiene ahí los clubes que son genuflexos, que bajan la cabeza y aceptan todo lo que le dice él. Ahora, si tendrán algunos beneficios, yo no lo sé. Pero nadie puede ser tan ciego para darse cuenta que el Perú, futbolísticamente, está mal. Está mal. Entonces, un triunfo nos puede alegrar una noche, una mañana, una tarde. Pero volvemos a la realidad al día siguiente. Una colondrina no hace un verano. Entonces, el fútbol, si hablamos de que queremos crecer en el fútbol, tenemos que comenzar a trabajar desde las bases. Un campeonato, como yo siempre lo he calificado, mamarracho como el que tenemos, que no produce. Mira los clubes. ¿Cuántos entrenadores extranjeros hay en el Perú? De los 18 que hay. Son 14 entrenadores extranjeros. ¿Y dónde están los nacionales? Los entrenadores nacionales. En los equipos. La mayor parte de jugadores de menor cuantía que llegan al Perú, quitándole la oportunidad a aquellos que trabajan en la reserva, en las divisiones menores. No hay. Esto hay que cambiarlo. Pero hay que cambiarlo de qué manera. Que aquellos sinvergüenza que se aprovechan del fútbol, dejen de serlo. Tienen que salir. Porque si no se hace eso, vamos a continuar en lo mismo. Hasta donde tengo conocimiento, la FIFA no permite que un presidente de una federación que esté asociado sea dueño de un club, participando en un campeonato. Por más que diga, no es la esposa, sí pues, pero es sociedad conyugal. Es él el que está al frente. Eso no puede darse. Entonces, no sé cuál va a ser el final. Pero esto no va a tener un bonito final para este señor. Cuidado. Se van sumando muchos detalles que no lo dejan bien parado. Ahora se mantiene, porque tiene, ya reitero, una población futbolística genuflexa, que baja la caña, cree todo lo que dice el presidente y nadie dice nada. Protestan a media, pero no hay nada. Entonces, el fútbol no puede estar en esa situación. De ninguna manera. De ninguna manera.